¡Va! Pero aquí estoy, muestro de que soy capaz Sentí la adrenalina, me prohíbe parar Y por favor, por el primer lugar He sentido lo importante siempre va a ser ganar Es un gran reto, ya lo sé Pero no existe nada que no puedas hacer Sube más alto cada vez Y en la cima quedarte, el mundo está a tus pies Pero aquí estoy, muestro de que soy capaz Sentí la adrenalina, me prohíbe parar Y por favor, por el primer lugar He sentido lo importante siempre va a ser ganar Pero aquí estoy, muestro de que soy capaz Sentí la adrenalina, me prohíbe parar Y por favor, por el primer lugar He sentido lo importante siempre va a ser ganar Fiesta de amar, decir que tú eres capaz Dígalo, te explica, tú no mires atrás Pero aquí estoy, muestro de que soy capaz Pero aquí estoy, muestro de que soy capaz Yo no soy capaz Yo no soy capaz Dígalo, te explica, tú no soy capaz Dígalo, te explica, tú no soy capaz